¡Buenos días, queridas y amadas parejas! Por lo que veo, todos ustedes tienen una actitud pésima. Pero no se preocupen, porque eso se acaba ahora. Compartiré con todos ustedes mis conocimientos más profundos y funcionales que existen de terapia en pareja, que he aprendido en los viajes y cursos que he tomado alrededor de todo el mundo. ¡Bravo, Olcay! Gracias, porque no solucionas la vida. Gracias, lo sé. Eh, Olcay, ¿cuándo fue la última vez que saliste con alguien? Yo hace cinco años indiscreta, pero ese no es un tema que nos interese. Estamos aquí por ustedes. El tema de hoy son ustedes y sus problemas. Así que relájense, porque no ha habido pareja alguna que yo no logre reconciliar. Olcay, perdón, pero ¿con cuántas parejas practicaste esto, amigo? Con ninguna, pero esto tampoco les interesa. ¿Ustedes, el par de indiscretos, vengan conmigo? Bueno, Sibela e Ilker, vengan aquí. En realidad, todas las parejas, todos acérquense a mí. ¿Vamos? No tiene sentido. Dije que vengan ahora. Ya. Chicos, quédense aquí y volveré pronto. ¡Olcay, no! ¡Olcay! ¿A esto te refieres con tus talleres? ¿Ah? ¿Encerrarnos aquí juntos? Chicos, quédense aquí y volveré pronto. ¡Olcay! ¿Usted es mi pareja favorita? Espérenme que volveré pronto. ¡Olcay! ¿Nos encerró? Él nos encerró en nuestra propia casa. ¡Ah! ¡Àbranle! 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 una hora. ¿Sabes que mi abuela solamente ha llorado una vez? Cuando mi abuelo murió, ella no lloró ni siquiera un poco. Cuando mi madre murió en el terremoto, y aunque era su hija, no lloró. Ella contuvo lo que sentía. Era fuerte. Como un jefe de la milicia. ¿Tú la conociste o no? Y cuando supo que te amaba, ella me miró y sonrió. Fue muy bello ver su rostro. Luego fui a mi habitación. Y oí que afuera alguien estaba sollozando. Yo me acerqué sin hacer ruido. Y era ella. Lloraba casi en silencio. Ella lloraba de felicidad por su nieto. Antes era depresivo. Y era muy infeliz. Pasaba casi todas las noches despierto. Pero cuando yo te encontré, el sol empezó a brillar. Y la música logró hacer vibrar cada nota de mi alma. El silencio de la muerte se fue. Es por eso que mi abuela estaba llorando. Porque ella se dio cuenta de que renací. Entonces ella se paró frente a mí. Y me preguntó que quién era la chica afortunada. Y le dije que era Burcu. Ella es toda mi vida. Fuiste la única que conoció. Siempre has sido la única, Burcu. Así que si tú aún quieres preguntarme algo sobre Xelale, hazlo. No. Yo te pido una disculpa. De verdad. No me dejes nunca, ¿de acuerdo? No te preocupes, mi amor. Nunca te voy a dejar. Me gustaría que mis padres estuvieran con nosotros hoy. ¿Por qué? Digo, que por qué especialmente hoy. En realidad, Ivanka y tú tienen todo el derecho de estar juntos. Estamos en pleno divorcio. Y por lo tanto, no es mi asunto. Creo que debo aceptar que exagere la situación porque... Creo que estaba celosa. Ivanka y yo no teníamos nada, Sibel. Ella solamente me escuchaba. Le hablaba solo para distraerme. Ve y pregúntale. Deberías hacerlo. Si le preguntas, ella dirá que hablo de ti. Porque todo el tiempo hablábamos de mi esposa. Yael, que ahora eres libre de hacer lo que quieras. Soy libre de hacer lo que quiera, ¿estás segura? Así es. Entonces, mañana justo a las nueve nos iremos a casa. Si dices norte, iremos ahí. Y si dices sur, iremos al sur. Si Vaticán llora, iremos al este. Si no llora, al oeste. Solo tendremos que escuchar el sonido del viento. E iremos a donde nos lleve. Si te quieres detener, lo haremos, ¿de acuerdo? Y si dices que sigamos, nosotros juntos continuaremos. El sol se pondrá frente a nosotros. Y sentiremos el calor en nuestro rostro otra vez. Vaticán será caca en el pañal. Y nosotros lo cambiaremos juntos. Vamos a llorar y a reír con él. Un día nuestro hijo crecerá y nosotros seremos viejos. Y si ese día quieres volver, entonces lo haremos juntos. Si quieres seguir descubriendo el mundo, así será. Dijiste que yo podía decidir. Y bueno, ya estoy cansado de estar sin ti, Isabel. Sí, solo que estamos en un divorcio. Pero... Aún no está hecho. Y no está bien. No está bien. No está bien. No está bien. Y no está bien. Sobre el tiempo que nos dejara la espera del siglo. Y no está bien. ¡Soy bien! Lo hay. Muy bien. Tendré. Aún no lo abro porque yo lo quería ver contigo. Yo igual muchas veces lo tomé y no lo abrí. ¿Deberíamos? Es hora. ¿Y si fuera niña? Sería bello. O quizás un niño. O gemelos. O quizás un niño. Serías la mejor madre de todo el mundo. Y tú serías el mejor padre del mundo. Nuestros hijos serían los mejores hijos del mundo. Te amo demasiado, Ayaz. Y yo te amo demasiado. Eres mi historia de amor. Creo que los dos se parecerían un poco a ti por sus cabezas grandes. Si es positiva, ojalá que no tengan tu carácter. ¿Deberíamos ver la prueba? Sí, deberíamos.